Hola mi nombre es Guido Díaz, hoy les quiero hablar sobre unos adaptadores, unos accesorios que encontré, porque yo tengo este tipo de micrófono que uso con los gopro y funciona muy bien, son de TRS, se llama el tipo de conexión y tengo este adaptador que es para un gopro, Hero 4 o 3, no se si el 5 sirva, pero este vídeo es para el iPhone no para el gopro, pero así es que llegué a comprar estos micrófonos, estoy muy satisfecho con ellos y quería buscar algo, una solución para el iPhone, para no tener que comprar otro micrófono comparable al iPhone, venden este adaptador que es de TRRS que es el que se conecta al iPhone y convierte un TRS que es un tipo como este, a un tipo como este, aquí tengo el iPhone 6, donde conecto el cablecito, déjame probarlo con el Voice Memo acá, como ven, la señal está en el final, es chévere, me están escuchando este otro micrófono, no es esta grabación que están escuchando, pero les digo que funciona muy bien, Testing 1, 2, como ven, hace tremenda diferencia al micrófono que si graban de acá, hello, 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 estoy hablándole aquí al iPhone, del micrófono del iPhone, tremenda diferencia, se lo recomiendo, y si es que tiene un micrófono ya así, este podría ser su solución, también encontré el SC6, que es un adaptador que te deja conectar dos micrófonos a una entrada, en este caso conectaríamos este conector acá al iPhone y podríamos poner dos micrófonos acá, uno para una persona y el otro para otra persona, y el sonido es muy bien así, no se lo puedo mostrar, porque en este caso no tengo dos cablecitos. También les quería mencionar que compré este otro desde MOVO, este es el MC3, exactamente el mismo tipo de cable, pero les digo que no lo compré, porque no funcionó, a mí no me funcionó, lo probé con el vídeo, con diferentes aplicaciones y no funciona. La razón que lo compré a lo mejor fue porque era 9 dólares, y el otro lo había encontrado y era 14, pero vale la pena porque mira lo tuve que ir a comprar. Así que el SC4 de Rose, se lo recomiendo, le voy a dejar una descripción donde lo puede comprar si es que desea hacerlo, si esto le sirvió para algo, estoy satisfecho, muchas gracias, Suscríbase a mi canal, Guido Díaz otra vez. Gracias. Gracias.